Para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Cuidado que es la muy buena. Pica el esférico. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Lanza el balón hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Aprovecha el espacio abierto. La defensa estaba vencida, no hay ninguna duda. El balón va por la izquierda. Levanta la mirada. Pasando ya por el primer tercio del partido. Ecuador. Aún no hace ningún intento a portería. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Pasa el balón. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Ahora buscan meter el balón. ¡Esto es la buena! Muy lento el contragolpe. Muchas dudas. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a la gruta. ¡Impactante cabezazo! ¡Uy, por poco mete en la pelota! Por nada, estaríamos hablando de una grandísima notación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La patea hacia adelante. La maneja en largo. La alternativa ahora pasa para ellos. Intenta filtrar. ¡Cortó el pase! La juega hacia el extremo. ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos. Continuando en sanidad y buen juego. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud. No hay posibilidad. No hay absolutamente nada. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0 a 0. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Ecuador tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posición de la pelota y casi sin disparos. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. ¡William! ¡William! Le envía larga. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Intenta filtrar. Este sí tiene calidad. Tira el centro. ¡Gran pelota! ¡Qué cabezazo bestial! Nada rápido con el contraataque. En efecto, debió mucho tiempo la defensa para reagruparse. Y al final se desespera. Habrá un cambio. Y mientras el balón no se pone en juego, se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Franco. ¡Qué lindo espectáculo de fases! Pelota larga, solo que no pasó nada. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Va todo vapor por la banda derecha. Centro al medio. Despeja por poco. ¡Atenz! Impresionante disparo. ¡Gran! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para bajar! Pega puertas entretengo. Y la lanza hacia adelante. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Maynor Figueroa. Honduras. La toca de aquí para allá, pero no van a ningún lado. Va hacia el extremo izquierdo. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Y ahora ya tiene la pelota. ¡Pelota a la derecha! La defensa tiene que replegarse. Se emplea a fondo en el costado. ¡Están buscando penetrar! ¡Honduras! Tienen prisa para llegar al área. ¡Gran oportunidad! Y suena el silbato. Un final dramático con el partido terminó cero a cero. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos serán molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo.